Anda niña, bella pronto Anda niña, bella pronto Ay, qué bueno es para bailar Ay, qué bueno es para gozlar Qué bueno es para bailar Ay, qué bueno es para gozlar Me gusta el pan Me gusta la leche Me gusta el vino Me gusta un pollo bien lindo Y el majarete con leche Y el majarete con leche Qué bueno es Y el majarete con leche Qué bueno está Y el majarete con leche Me gusta el pan Me gusta la leche Me gusta el vino Y un pollo bien lindo Y el majarete con leche Y el majarete con leche El majarete con leche Y el majarete con leche Y el majarete con leche Y el majarete con leche